Ayer, Clara Brugada recibió su constancia de mayoría, estuvo acompañada de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, y bueno, pues habló sobre el trabajo, tanto en la Ciudad de México como en otras partes de la República Mexicana, en lo que será el siguiente sexenio. Se reúne mañana Claudia Sheinbaum con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues entiendo que será una reunión en la que se estarán definiendo los tiempos a seguir de la transición, por supuesto, de los temas que interesan. Fíjese, ya no tanto a la administración actual, sino a la administración que viene. Es algo muy particular lo que ocurre cada fin de sexenio. Bueno, los temas, las leyes, los programas, ya dejan de tener una prioridad los de la actual administración por los de la siguiente. Eso es muy común, muy normal. Ya se empieza a trabajar en una transición y, en este caso, la presidenta ganadora, la presidenta electa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, tendrá que fijar los temas que le interesan a ella por encima de la administración actual, los que vienen por delante porque son con los que va a gobernar hacia adelante, hacia los próximos seis años. Estaremos atentos, por supuesto, a esta reunión. Por lo pronto, ¿qué comentó el día de ayer? Junto a Clara Brugada, escuchemos la información de mi compañera Jimena Mejía. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que en la Ciudad de México y en el país la honestidad derrotó a la calumnia y a la corrupción con el triunfo del movimiento de la transformación. En el festejo por la entrega de constancia de mayoría como jefa de gobierno electa a Clara Brugada por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la cuarta transformación en la capital del país. Puntualizó que dicho logro se trata de una nueva etapa que conlleva grandes responsabilidades en defensa de los derechos, las libertades y la justicia. Aquí en la ciudad, como en el país, hay que decir la honestidad de los trabajadores y de la corrupción. Los derechos, la defensa de los derechos del pueblo de México le ganaron a los privilegios. La democracia creció a la intolerancia y el país mexicano creció a la intolerancia en el país. En la Arena México, la ganadora presidencial expresó su agradecimiento a todas y todos los coordinadores territoriales, brigadistas, estructura de defensa del voto, por ser parte fundamental de la continuidad de la cuarta transformación en la Ciudad de México y en el país. La doctora Sheinbaum Pardo anunció que comenzarán a trabajar con la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en los ejes de movilidad, seguridad, abasto de agua y fortalecer el sistema de salud en la zona del Valle de México. Para Imagen, Jimena Mejía.